En ese sentido, la gremial de abogados que represento, que tengo el orgullo de integrar, ha intervenido en ese conflicto desde nuestra existencia, desde el primer momento. Nosotros siempre decimos, lo hemos dicho en el conflicto de Paraguay, lo decimos en el conflicto de prácticamente el 90% de las causas mapuches en las que intervenimos, lo hemos dicho con Guernica, lo hemos dicho en casi todos los conflictos donde hemos intervenido. Creemos que cuando un conflicto discute tierras, sean las tierras mapuches, sean las tierras de los campesinos paraguayos, sea Guernica, cuando el conflicto es territorial, no se puede resolver con el Código Penal, ni se puede resolver con la intervención policial o militar. Hay que sentarse en una mesa a discutir eso. Pero siempre la gremial ha dicho, miren, cuando no hay mesa de diálogo, y cuando no hay mesa de negociación, y cuando el conflicto estalla en la violencia, sepan compañeros, sepan también las fuerzas de seguridad, sepan también ellos. La gremial de abogados va a estar siempre del lado de los reprimidos, va a estar siempre del lado de los perseguidos, va a estar siempre del lado de los poseídos, cualquiera sea el método de lucha y los modos de lucha que utilicen. Gracias. Gracias. Gracias.